Me llevo 10 minutos para abrir mi cuenta en Baza Capital e invertir 500 mil guaraníes en la bolsa de valores de Paraguay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Jackson Correa y hoy quiero mostrarte cómo es fácil invertir en Paraguay. Al día de hoy voy a bajar un aplicativo, voy a abrir mi cuenta y voy a invertir mi dinero mostrándote en la práctica cómo es invertir en Paraguay. Bueno, primeramente, como sabemos, la casa de bolsa es una intermediaria entre el inversor y la bolsa de valores. Si quieres entender mejor, te voy a dejar un video en el link de la descripción donde explico cómo funciona la bolsa de valores y las casas de bolsa. En este ejemplo práctico que les voy a dar, utilicé la casa de bolsa Baza Capital que está disponible tanto para celulares Android y como iPhone. Nos vamos y descargamos el aplicativo Baza Capital y te voy a mostrar en la práctica cómo es muy fácil abrir una cuenta e invertir nuestro dinero. Luego de descargar el aplicativo, vamos a entrar en crear cuentas y comenzar. Luego nos va a solicitar nuestro nombre, email, va a pedir que repita dos veces, nos va a solicitar un número de teléfono, el que utilizamos y nuestra dirección de donde vivimos. Una vez que completamos, nos va a aparecer en los términos y condiciones. Como yo ya leí anteriormente, ya le di a aceptar, pero ustedes pueden leer atentamente para entender bien. Acá nos va a aparecer nuevamente para confirmar nuestros datos. Luego nos va a solicitar una foto de nuestras cédulas de identidad de la parte frontal y de la parte de atrás de nuestra cédula. Luego nos pide para hacer un pequeño escaneo de nuestra cara con el fin de analizar si realmente somos nosotros. Ellos utilizan eso para analizar con la foto de la cédula y también en casos de que otra persona quiera abrir la cuenta con nuestros datos. Entonces ellos utilizan para la verificación y procesan esos datos. Una vez concluido esa parte, nos va a solicitar de qué departamento nosotros somos, cuál es nuestra profesión, si nosotros somos funcionarios o si tenemos nuestro propio negocio. En caso de que somos funcionarios, vamos a destacar qué ocupación realizamos. Luego nos pregunta cuáles son las origen de nuestros fondos. Entonces, digamos, yo tengo ingreso de salario y tengo ahorro de varios años en el banco. Entonces marco esas dos actividades más la actividad comercial que realizo. Nos va a solicitar si deseamos abrir una cuenta solo en Guarníes o también en dólares. Podemos abrir ambas opciones. Nos va a preguntar si somos alguien expuesta públicamente en el sentido que somos conocidos. Por la sociedad y si vivimos en Paraguay. Estos últimos procesos llevan un poquito más de tiempo porque ya está llegando casi al final de la apertura de la cuenta en la casa de bolsas. En esta parte nos va a solicitar el código de seguridad. Este código nos mandan en el correo. Lleva entre dos a cinco minutos para recibir el código en el correo. Luego nosotros vamos a crear el pin de seguridad, nuestra clave única, de seis dígitos donde nosotros debemos anotar y recordar. Porque lo vamos a utilizar para ingresar en el aplicativo siempre que queramos entrar e invertir a través de ella. Y acá ya nos dice que nuestra cuenta está creada y podemos ingresar. Utilizamos nuestro número de cédula de identidad y la contraseña que utilizamos. Y ya estamos en el aplicativo. Al entrar aceptamos los términos de condiciones y ya prácticamente estamos en el aplicativo. Es muy fácil de usar. En la primera parte nos aparece todo lo que tenemos invertido, las operaciones que realizamos, pendiencias que podemos tener, detalles. Y en invertir entramos para aplicar nuestro dinero. Entramos en suscribir para invertir. Y como es mi primera vez tengo que leer los términos de condiciones y reglamentos del contrato para el fondo de inversión. Luego nuestra primera inversión va a ser de 500 mil guaraníes. No permite un valor menor que eso. Entonces la primera inversión que realicé fue de 500 mil guaraníes. Aplico en suscribir y me va a aparecer la cuenta bancaria a que debo depositar. Luego de hacer la transferencia vía banco, debo encaminar ese comprobante vía email a mi asesor o mi broker. Que yo ya realicé la transferencia. Me llevó 10 minutos para abrir mi cuenta en Baza Capital e invertir 500 mil guaraníes en la bolsa de valores de Paraguay. Entonces sí, es muy fácil invertir en nuestro país. Como pudimos ver, es muy simple invertir en Paraguay. Simplemente tenemos que abrir una cuenta en una casa de bolsas. Realizar todos los tránsitos exigidos por la casa de bolsas. Pero transferir a la casa de bolsas y seleccionar en qué queremos invertir. Un ejemplo que les di. Yo invertí en un fondo mutuo que me da un rendimiento de 7% al año. Un destaque muy bueno. Es decir, que ese fondo mutuo no me va a cobrar ningún costo por yo invertir en él o por solicitar resgate. ¿Qué quiero decir con eso? Yo puedo invertir mi dinero al día de hoy, dejar unos 5 días y solicitar el rescate de todo mi capital más los intereses que me generó durante estos 5 días sin ningún costo. Para empezar a invertir nuestro dinero, esta es una buena alternativa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aplicar nuestro dinero y en el mismo aplicativo nosotros podemos entrar todos los días y vamos a notar que cada día ese interés ya nos va aumentando. O sea, que todos los días prácticamente estamos ganando dinero. En comparación, si dejamos un dinero parado en la caja de ahorro, generalmente nos pagan al fin del mes o cada trimestre. En el fondo mutuo no, todos los días nos está dando dinero por nosotros invertir en el fondo. Te dejo acá un video donde explico cómo funciona la bolsa de valores de Paraguay para que entiendas mejor y te animes a empezar a invertir también. Si te gustó el video te pido que dejes un me gusta, comentes si tienes alguna duda o si quieres un tour sobre cómo utilizar el aplicativo déjame acá. O si tienes otra casa de bolsa que te gustaría abrir la cuenta, déjame el nombre y voy a grabar un video abriendo cuenta en esa casa de bolsa. Desde ya, muchas gracias. Te dejo mi Instagram donde publico temas muy interesantes sobre la bolsa de valores y cómo funciona. Y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!